Hola, ¿qué tal? Me llamo Tania Galán, soy distribuidora de cortos, estoy al cargo de In-Out Distribution. También soy productora independiente y, bueno, en alguna ocasión he dirigido algún corto. Sí que creo que cada vez más los cortometrajes llegan al público real porque Internet acerca estas piezas a la gente. Cada vez hay una cantidad mayor de festivales de cortometrajes que hacen que acude a la gente a las salas de cine, a los locales, pequeños locales, clubs, etc., donde pueden ver estos trabajos e incluso charlar en muchísimas ocasiones con los directores de estos trabajos. Que el festival sea itinerante es muy positivo, que no solo se va a aprietar en un lugar sino en varios. Desplazar el cine, en este caso los cortometrajes, el mini cine, digamos, a varios sitios donde pueda haberlo mayor número de personas de diferentes ámbitos sociales, económicos, etc., hace crecer al corto y nos hace crecer a nosotros. Mi opinión es así como debe ser. Hay cortometrajes hechos con mucho dinero que tienen un circuito enormemente amplio para dar a conocer ese trabajo y para tener la recompensa, tanto esfuerzo. Y yo creo que debe de haber un segundo circuito, como había hasta hace poco, en el que los cortometrajistas que todavía están iniciando su carrera, que están probando técnicas nuevas, que no tienen el dinero suficiente para, por ejemplo, dar de alta a los equipos, pagar a la gente y, no sé, alquilar una enorme nave donde poder montar sus escenarios, no pueden competir contra cortos de gran presupuesto. Si bien las historias hay veces que lo consiguen, porque el guión es muy fuerte, hay veces que no se... Es difícil poner una misma balanza, un corto de 80.000 euros o de 50.000 euros con uno de 1.000 euros. Yo creo que deben de tener dos circuitos alternativos y veo positivo. Creo que no es positivo que un festival como San Sebastián, de categoría A, internacional, no tenga una sección de cortometrajes. De todas maneras, creo que se está trabajando desde las asociaciones de cortos y cineastas para que tenga cabida una sección así en ese festival. Tener un festival low cost o un festival que se centre solo en los cortometrajes es aumentar el público, aumentar el número de historias. Lo más gratificante a la hora de rodar un cortometraje o de afrontarlo, ver finalmente el trabajo plasmado en la pantalla y delante de un público que pueda aplaudir, llorar, reír, etc. Eso es lo más gratificante que hay. Lo más costoso es todo ese trabajo que hay detrás, que muchas veces la gente no es consciente, pero rodar cortometrajes implica un nivel de estrés y un nivel de entrega muy grande donde casi siempre hay poca remuneración o ninguna y aún así un equipo de un buen puñado de gente, un buen número de personas trabajan día a día para lograr el objetivo de tener el mejor producto para verlo en la pantalla. Yo creo que a todos nos encanta ver el corto en una pantalla de cine grande. ¡Gracias!